¿Cuál es el resultado? No, la verdad, pues para nadie es un secreto que es un resultado malo. Pues tenemos que mejorar urgente y pues creo que todo se refleja en la cancha. Carlos, en un tercer partido que no se aprovecha la ventaja, se pierde o se empata. ¿Algo está pasando entre jugadores que no se hablan o depende a sus jugadores o en marzo personal? ¿Algo es lo que está pasando? No, no, la verdad, pues la situación en la cancha no tiene nada que ver con la convivencia. Pues la verdad, tenemos una buena convivencia en el camerino. Pienso que son pequeños detalles de desconcentración que nos están costando los partidos porque el equipo es un equipo dominador que controla el juego, que insiste, que va, que propone. En momentos de desconcentración estamos tirando todo el trabajo a perder y no estamos condenando a los empates y a la derrota nosotros mismos.